Bueno, jejeje, ya llegué con Timbalay, claro, Robertón, ahí no Ya llegué, duplicándote la dosis, sobre dosis de alegría, de Cuba, ya no reconoces Ya llegué, duplicándote la dosis, estoy aquí, ya no reconoces Mira, ya llegué, ya estoy aquí, como siempre, bajándote ahí Donde a ti te gusta, y yo sé bien que te provoca Pide lo que quieras que llevo, Robertón, pide por esa boca, mira que ya estoy aquí Ya llegué, duplicándote la dosis, duplicándote la dosis Estoy aquí, ya no reconoces Escucha mi metamorfosis Ya llegué, duplicándote la dosis, alegría musical Ya estoy aquí, ya no reconoces Ay mamita, dime que tú quieres que yo te coque Quiero darte ahí, ahí, en donde te provoque Así que échate en panca, ven a huaranchar, quiero verte bailar Esta vez la voz simulada, te la voy a duplicar Ahí, ya llegué, ya llegué, duplicándote la dosis, estoy aquí, ya no reconoces Dándote donde te gusta Ya llegué, duplicándote la dosis, y eso a mí no me disgusta Estoy aquí, ya no reconoces Ya te acabo ahí acá Ay, muévete Ay, muévete Ay, te lo digo otra vez Ay, muévete Mueve la cintura, mami Al derecho y al revés Ay, muévete Y ahora en cuanto ve Dale como ven, dale como ven Mueve la cintura, mulata De gordo barcón con timbalay, diciéndola como ves Ay, muévete Y ahora en cuanto ve Duplicándote la dosis de sabor y alegría Mueve la cintura mulata al son de la pimpa mía De Cuba Dale como es, ay dale como es Ay dale pa' que aprenda Dale pa' que aprenda Mano pa' arriba la gente Y yo me siento happy Y yo me siento light Y se fumó la gozadera Y yo la paso rico Cuando suena tipa light Y yo me siento happy Y yo me siento light Y yo la paso rico Cuando suena tipa light Y yo me siento happy Y yo me siento light Mulata Sé que te gusta la bachata Pero mueve la cintura Que esto es lo que hay Y yo me siento happy Y yo me siento light Mueve la cintura Dale movimiento No te reprima Este es tu momento Y yo me siento happy Y yo me siento light Mueve la cintura Dale movimiento No te reprima Este es tu momento Y yo me siento happy Y yo me siento light Mueve la cintura Dale movimiento No te reprima Este es tu momento Y yo me siento happy Y yo me siento light Y yo la paso rico Cuando suena tipa light Y yo me siento happy Y yo me siento light Y yo la paso rico Cuando suena tipa light Y yo me siento 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 light